Buenos días, en nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les agradezco su participación en este acto de España. Por parte de la Secretaría participamos los siguientes funcionarios. El licenciado Roberto Carlos Sánchez, jefe del Departamento del Área de Asuntos Jurídicos. El ingeniero Jorge Darwin Cruz Castellano, el presidente general de carreteras alimentadoras. El arquitecto Raúl Targón Acertera, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y su servidor, el ingeniero Artigio Valdés Torres, director del Centro S.P.O.I. La licitación que damos en mayo el día de hoy es la número EO-0090-009-76-45-2019. Siendo el día 10 de junio del presente año a las 10.20 horas. Descripción de los trabajos que se fallan. Conservación del camino, Jame, Núcio, Límite de Estados, Coahuila, Nuevo León. Damos de kilómetros 0 más 3 ceros al kilómetro 15 más 3 ceros. Para una longitud de 15 kilómetros en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila. El adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación es la empresa Lojipsa, Construcciones S.A.D.C.B., que con un monto de 4.053.276 pesos con 44 centavos, incluyendo el IVA, se ha hecho aprededor a esta licitación. Enseguida le voy a pedirle al arquitecto Raúl Termona de lectura a la acta correspondiente a este patrón. Sí, gracias. Acta de fallo nos propone de conformidad con la expresión del artículo 39 y 39 bis de la ley de los públicos y servicios relacionados con las mismas. Proponentes de la licitación pública nacional número N.O.209.976, E.45 y O.2019 en relativa a la conservación del Camino Jamé, un río límite de estado de Coahuila-Nación. De los tramos de kilómetros 0 más 3 ceros al kilómetro 15 más 3 ceros, por un anónico de 15 kilómetros, municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila. En la ciudad de Santiago, gracias a las 10.20 horas del día 10 de junio de 2019, el acuerdo con la cita notificado a los instantes que participaron en el acto, celebrado el día 16 de mayo de 2019, según el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de la licitación. Y para el concepto, hay otras referencias de reunión en el segundo de los públicos, que es ubicado en la parte de la central Víctor Piena Negras, el número 255,680, que oda el código portal 2599, Sartillo, Coahuila, las personas éticas y homorales y servidores públicos, cuyo nombre de cartas de representaciones y firmas en tribuna final de la presente acta. Preside el acto, el señor Ingeniero de Financias, el Friado del Pastor, el director general del Centro César de Coahuila, actual de nombre y representación de la Secretaría de Comunicación y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto, se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria del profesor anteriormente referida, en regancia al final copia de la presente acta del fallo a los discursos que se quedaron en este acto y que el curso de recibido con su firma corresponde a los demás resistentes se hace por la entrega del copia del mismo. Conforme a lo anteriormente referido, la escudicatoria, el concepto correspondiente a la Administración Pública y Nacional, en la ingresa de los 15 Construcciones SSB, con un monto total de su proposición de 4.156.276 pesos con 44 centavos, incluyendo divas, con un plazo de disfunción en el trabajo de 120 empresas nacionales, los cuales se inician el día 24 de junio de 2019. La presente acta es un defecto para la empresa logista de construcción CCSB de la notificación informe y por ello se compromete y obliga a presentar el acto de recepción con la que cumplió y realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a ingresar. Así mismo, con puntual y contrato respectivo, y sus anexos a los crecedores del día 14 de junio de 2019, en las oficinas del departamento de contratación y estimaciones ubicadas en Caracel Bichópez Obreras Negras, kilómetro 55,680, de donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo de los 15 días naturales siguientes a la fecha de intersección de la notificación de este fallo, pero invariablemente a la declaración del contrato, el anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador. Conforme al impuesto de una base decimasexta de la Inmuclectoria de la Administración Pública Nacional, se comunica a los participantes que las proporciones desechadas durante la solicitación podrán ser devueltas a los licitantes que los soliciten una vez transcurridos 60 días naturales, con todas a partir de la fecha de este fallo. Para contarse y definir que surten los efectos legales correspondientes, a continuación firman en este documento las personas que interminaron este acto de acudicación. Se informa a los licitantes que en el presente acto se anexa copia a la división final normativa de la correspondencia para su conocimiento. Sirvo por parte de la Secretaría de Comunicación y Desafortunes, el director general del centro de Efeco Huida, ingeniero financiero de Rubio Valdés Torres, por parte de la unidad de los jurídicos del licenciado Roberto Carlos Sánchez Martínez, en representación de la licenciada Magdalena Casos Nález, por el director general de Camino Gale y Alimentadores, el ingeniero Jorge de Arme Cruz Pellanos, el departamento de Contratos y Estimaciones, el arquitecto Raúl Carmona, se espera. Por las asombreras participales tenemos la presentación de 15 construcciones SSB, ingeniera Erika de León Gómez, de boxa constructores SSB, el ingeniero Jorge Equisidro, o Valle Castañera, y de constructores y servicios huidas SSB, la ingeniería Sara Mendoza Reynosa. Se pasa a las primeras documentos. La ingeniería Sara Mendoza, La ingeniería Sara Mendoza, La ingeniería Farón, La ingeniería Sara Mendoza, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.